Estamos con Silvina Ventiveña, autora del libro Mujeres que lograron salir de la gran telaraña, con prólogo de Ana Rosenfeld, que trata sobre la violencia de género en el día contra la violencia de género. Contanos un poco. Y particularmente este libro aborda, digamos, todas aquellas mujeres que han podido salir de la gran telaraña que es el libro anterior. Particularmente el libro anterior sí habla de estos vínculos violentos. ¿Cómo darse cuenta si tenemos un aparezco marido violento? Y en esta obra habla, digamos, de que cuantas mujeres que atravesaron una relación tóxica, un vínculo violento, muchas de ellas fueron movidas por el mito romántico, el estereotipo de género que la sociedad capitalista nos ofende a las mujeres. Entonces, por ese mito romántico, este estereotipado del amor romántico, cayeron en esa gran telaraña en vínculos tóxicos, vínculos violentos. Y bueno, cuento un poco de esto, de que aquellas mujeres que entraron, que han podido salir de esa gran telaraña en ese vínculo tóxico. Y que la tercera parte habla de que inconstituyen en tratar relaciones respectivas sin caer en el mito del amor romántico. Y en tratar vínculos no violentos. ¿Y qué tipo de casos tocan particularmente? Porque dentro de la enorme gama de la violencia de género, tenemos entre comillas la más leve, que sería un poco la psicológica. Sí, en la primera parte se cuenta un poco de los tipos de violencia, pero este libro habla básicamente de la violencia de género en todas sus formas. O sea, las cuentan levemente en la primera parte, en la segunda parte son esas mujeres que han entrado en estas relaciones tóxicas y violentas, y en la tercera parte de que es posible salir de una relación con un otro, con un otro, sin caer en vínculos libres. ¿Y cómo hacen? Porque lamentablemente se viene observando, se observa seguido que salen de una relación violenta, o donde les pegan, o donde les sacan la plata, o distintas cosas, y vuelven a caer en el mismo patrón de hombre y en la misma cosa con otros hombres, ¿no? Hay que reconstruir, ¿sí? De construir un mito amoroso del amor romántico, de poder salir, y que es posible entablar relaciones sin necesidad de caer en el texto romántico y vínculos violentos. ¿Y cómo hacer que le dejen degustar? Porque normalmente ese tipo de gente, por ejemplo, se quejan de que el novio o el marido es drogadicto, y buscan, cuando se separan, cuando dejan al drogadicto ese que tenían, se enganchan con otro drogadicto y es un círculo que no para. ¿Cómo no caer, René? ¿Cómo no caer nuevamente en eso? Es poder salir de esta gran telaraña. ¿Y qué es lo que recomendarías vos? Para lograrlo, si lo podés resumir, si querés contarnos un poco. Para poder salir de la telaraña, para poder salir del círculo. Para poder salir de la telaraña, ¿no? De que es posible, digamos, demostrarla con la ayuda antipaterapólica especializada, ¿no? Atablecer procesos judiciales con un acompañamiento, sea legal, como psicológico, para no caer nuevamente en esto que vos decís de la tronicidad biológica. Bueno, decirle a la gente dónde puede comprar el libro, cómo puede hacer para adquirirlo. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Felicitaciones y a seguir ocupándote de temas tan sensibles y tan importantes para la sociedad. Gracias.